Muy buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Nacional San Antonio Valle de Cusco, Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Ronaldo Bernacayo Quispe, en esta oportunidad estoy llevando el curso de evaluación de los aprendizajes regentado por la Magister Francisca Lavilla Abarca. En esta oportunidad yo les voy a explicar la lista de cotejos con el que se va a calificar el tema pedido a nuestros estudiantes acerca del tema expuesto que viene a ser la hoja. Entonces para lo cual hemos considerado varios criterios con una totalidad de 20 puntos que van a consistir. Como bien sabemos la lista de cotejos, estos componentes principales vienen a ser donde vamos a hablar de qué material vamos a hablar. En este caso vamos a rellenar con lo que viene a ser la hoja, material didáctico, lo que viene a ser la exposición y tema la hoja. El apellido y nombre de nuestros estudiantes contiene patentes estudiantes. Los criterios que vamos a tomar en esta oportunidad al material didáctico o bien dicho al organizador visual que el estudiante va a elaborar va a ser los siguientes, contiene los conocimientos preliminares que va a tener un peso de 3 puntos que al final todo ello van a sumar 20 puntos. Entonces vamos a tener también entrega con puntualidad el organizador visual que va a tener un peso de 2 puntos, capacidad de sintetizar los contenidos, un total de 2 puntos, las capacidades y la relevancia con creatividad o esto va a ser relacionado al material, no como lo va a presentar de una manera creativa o no de una manera así fácil o sencilla, no va a tener una capacidad, una puntuación de 2 puntos. También vamos a pedir una carátula, una carátula que esté relacionada o indicada al tema que estamos hablando, una capacidad de 2 puntos, contiene el video relacionado al tema, relacionado al tema que se ha pedido, también va a tener un peso de 2 puntos, usa correctamente los signos de puntuación, también es muy importante en este tema enfocarnos lo que viene a ser en la elaboración, los signos de puntuación de esto, los signos de puntuación, todo ello que vamos a considerar con un punto y también vamos a hablar acerca de las imágenes preliminares, que va a tener un punto, que va a tener el peso de un punto y así mismo, así mismo también vamos a pedir la ilustración del tema indicado, que va a tener un peso de 2 puntos y en total hacen 20 puntos y al costado vamos a poner la observación pertinente que al estudiante le ha faltado desarrollar en el tema. Muchísimas gracias.